En otros temas, la Secretaría de Salud de Sucre y el Instituto Nacional de Salud confirmaron 21 casos de chikungunya en ese departamento. Otras 114 personas podrían estar contagiadas con el virus y esperan resultados de los exámenes de laboratorio. Los casos confirmados se encuentran en los municipios de Oveja, San Antonio de Palmitos, Cincelejo, Cubeña, San Puey y Chalán. Las autoridades están en alerta, toda vez que la única muerte por chikungunya hasta el momento se registró en Cincelejo, donde falleció una bebé de 11 meses que adquirió el virus en Magangue, Bolívar.